Este estacionamiento es un caos. Aquí los automovilistas estacionan como quieren, desperdician espacio en los cajones y hasta estorban la salida de los demás. Si los viera la autoridad, quizá les levantaría una multa. Pero esto es un caso insólito, pues este es el estacionamiento que pertenece a las oficinas de policía y tránsito, la agencia del ministerio público y a la policía preventiva. Un trabajador de estas oficinas, quien prefiere el anonimato por obvias razones, explicó que esto es de todos los días y que los culpables son personas que elaboran en alguna de estas dependencias municipales. Viene la gente aquí del ministerio público a hacer algún trámite y se ponen aquí a un lado y luego vienen tránsito, pasa el mayor y le dicen que le quitan las placas porque están estornados a fuerzas. O sea, los que están aquí de adelante, si son empleados de aquí. Sí, sí, todo lo que es. Este y la otra parte más que se elaboran, el otro de acuerdos son para el ministerio público de estos cuatro. Ok. ¿Y por qué dejar el espacio vacío adelante? Eso es lo que estamos preguntando. O sea, si están trabajadores municipales, bueno, que cumplen dos espacios y ahí sí hay una chance de que la gente pueda caber. Pero llegan y son municipales, son gente de tránsito o municipales, agentes municipales, llegan en la mañana temprano, se paran ahí, se van, llegan hasta las 6, 7 y llegan y se los llevan a través de los vehículos. Este, ese no sé de quién sea. Entonces, por ejemplo, los ministerios públicos que estamos, somos ocho ministerios públicos, entonces tenemos que buscar alternos. O veces que llegan, aquí nos vamos a sacar atrás de los compañeros, pero sabemos que no se debe hacer, pero estamos batallando con ese tipo de situaciones. No hay ni a cuál irle. Quienes llegan más tarde se estacionan de manera que nadie más pueda salir. Sin embargo, hay quienes sí se llevan su castigo. Se van sin placas. ¿Y cómo ven? ¿Este carro gris no va a dejar salir? Ni a este carro rojo, ni a este carro negro. ¿Y quién es más culpable? El que llega temprano y asegura su estacionamiento desperdiciando el espacio o el que se acomoda en la parte trasera, impidiendo la salida de los primeros. ¿Y todo este espacio para qué? ¿Para que lleguen y dejen el carro a la mitad? En este estacionamiento, la situación se ha convertido en un círculo vicioso, donde cada quien vela por sus intereses, sin importar el bienestar de los demás. Oiga, amigo, ¿cómo está? Oiga, ¿por qué estacionarse justamente aquí y no hasta allá? ¿Dónde? Ahorita lo debo. ¿No te parece que estás bloqueando a los demás, oye? ¿O es para que no se pongan atrás y no te molesten? Exactamente. Sí. No, que no pase eso. Después, cuando tenga que salir, ¿cómo salgo? Ok, gracias. Si ni la misma autoridad respeta las reglas de tránsito, entonces, ¿con qué cara le llama la atención a los ciudadanos? Con imágenes de Antonio Chaires, Eduardo Santos, Noticieros Televisa.